Música Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy nos quedamos en Arrecife, vamos a hablar con el concejal de Turismo y de Comercio, con Armando Santana, porque varias de sus áreas, antes esta concejalía igual no era tan destacada o tan importante, pero con los tiempos que corren sí lo es, el turismo lo es todo y el comercio también, estamos viendo cómo Arrecife ha perdido un poco de brillo quizás por también las crisis y también esa pérdida de músculo, sobre todo en cuanto a comercio. Vamos a hablar con Armando Santana de estos temas y de mucho más. Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, gracias. Empezamos. Vamos directamente porque tenemos poco tiempo y me interesa lo de los cruceros. Comentabas tú, no sé si eran cafés de periodistas el otro día, y lo que venías a decir es que un poco la normativa a nivel nacional tiene un poco constriñido también a Canarias y por tanto a Lanzarote. ¿Ha habido alguna modificación? Sí, hasta hace muy poco no había autorización por parte del Gobierno del Estado y también por el Gobierno de Canarias a que pudieran atracar los cruceros, ya se ha quitado esa restricción. Hay interés por parte de determinadas compañías europeas, sobre todo, AIDA y otra más, y al parecer pues se está trabajando para que en las próximas semanas puedan llegar los primeros cruceros a Lanzarote y a Canarias, al resto de Canarias. Claro, porque me decías tú, además me lo decías tú, yo recordaba AIDA y Hapal, 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 Hapal. Hay diferentes cruceros entre Madeira y Canarias y los diferentes puertos de las islas. Son cruceros prácticamente de siete u ocho días, pero bueno, contentos en relación a no tener nada, pues a poder empezar por ahí, yo creo que es buena, es una noticia positiva. ¿Y te constaría cuándo podrían empezar? Estuve viendo, creo que el primero es el 5 de noviembre, lo tienen proyectado de esa forma. También es verdad que la normativa va a ser muy estricta, por lo que pide, lo que exige el gobierno de Canarias, va a ser PCRs a todo lo que es la tripulación, los cruceristas, luego pues habrán también análisis de sangre, estuve viéndolo. Saldrán en grupos burbuja, o sea, el concepto de crucerista que teníamos hasta antes de la pandemia. Sí, la enmanada. No, no va a ser igual. Y eso es lo que a mí me hace sospechar o tener ciertas dudas a que pueda ser un éxito. O sea, cuando uno intenta comprar los servicios de un crucero e irse 15 días fuera de su casa, irse de vacaciones, lo que intenta es todo lo contrario, socializar, bajar a un puerto, descubrirlo incluso por ti mismo. Y si vas a tener todas esas restricciones, me cuesta mucho que puedan tener un éxito. Pero bueno, hay que aplaudirla y hay que recibirla con buena cara. También, de las normas que íbamos a tener a partir de ahora, no le dejan a los cruceros tener más del 60% de su ocupación. Sí, bueno, la rentabilidad y la propia debilidad económica. Efectivamente, para la rentabilidad va a ser bastante complicado. Pero bueno, lo iremos viendo en las próximas semanas. Estabas diciendo, no sé si España, las medidas restrictivas son solo de España o está todo el resto. Bueno, está generalizado, o sea, a nivel Europa, digamos que la normativa es a nivel europea, incluso es de la más exigente que hay en todo el planeta. Estamos hablando de temporada de invierno, claro, porque en el verano entran competidores fuertes, sobre todo el Mediterráneo e incluso el Báltico. Pero ahora nos quedábamos solos, bueno, con el Caribe, pero en Europa nos quedábamos. Bueno, ¿se puede decir que se pierde la temporada? Sí, no, totalmente. Se pierde. Se pierde. Además, veníamos con unos datos muy positivos el pasado año, donde incluso éramos el puerto de cruceros que más crecía en todo el territorio estatal. Y ahora, pues, empezar a partir de cero y ver cómo va transcurriendo la pandemia. Esto, por meter un poco de carga política y, no sé si es un poco reivindicativa, ¿cómo quedó el tema de lo de reclamar nuestra propia autoridad? Lo digo porque el otro día, leyendo, efectivamente, de estas dos compañías que has dicho, las sedes están siempre, una en Tenerife y otra en Gran Canaria. Y tú estás diciendo que tenemos unos resultados buenísimos, pero aquí, que no sé si luego realmente es rentable económicamente, porque lo desconozco, pero es cierto que nosotros, en esto, en esto, en cruceros, porque en volumen de otras cosas los puertos de Las Palmas y de Tenerife son superiores, pero en esto no. Entonces, no sé si cómo ha quedado... Bueno, aquello quedó en un debate muy amplio, ¿verdad?, que se abrió a toda la sociedad. Recuerden ustedes cuando dependíamos de la Cámara de Comercio de Las Palmas, ¿no?, y al final se ganó esa batalla. Y yo pienso que aquel debate fue muy interesante, lo que pasa es que quedó en eso, en un debate, ¿no? Al final somos competidores también de Tenerife y de Gran Canaria en ese sentido y creo que deberíamos reclamar más autonomía para nuestro propio puerto. Nos iría mucho mejor, claro. Claro, sí, ¿no? Depender de, por ejemplo, la Autoridad de las Palmas que ya decide dónde pone las cosas. Bueno, a ver, a ver si cambio por ahí. Vamos cambiando ya de áreas porque del tema... Bueno, antes de pasar a... de dejar turismo, también los hoteles, el sector turístico de aquí, no sé si también... Estamos funcionando... En sintonía, ¿no? En Canarias creo que es un 7%, incluso veía datos de... En Lanzarote estaban abiertos a un 25%, pero bueno, lo que era la ocupación era... ¿De 25? Un 20, ¿no? Sí, efectivamente, la ocupación era prácticamente muy poca. Y nada, yo creo que esto es un drama para todos de forma generalizada. Se fue muy optimista al inicio del verano, sabíamos perfectamente que el verano se perdía y la campaña de invierno también se va a perder. Creo que hay que empezar a pensar y a planificar para el próximo año. Y los expertos en la materia, en la materia turística, hablan de poder recuperarnos en verano del próximo año. Yo sé que es complicado transmitirle esto a la gente y sobre todo al empresariado. Sé que es muy difícil, pero viendo el panorama que estamos teniendo en el continente europeo, que al final son los emisores de turistas que llegan a Canarias y ellos están ahora mismo en esta situación, va a ser muy complicado de que podamos arrancar. Bueno, en las instalaciones que estamos, en el Recife Gran Hotel, ha decidido cerrar, renovarse, me parece muy correcto. No sé, ¿cómo están el resto de hoteles? Bueno, nosotros tenemos cuatro hoteles en el municipio, dos están cerrados y dos están abiertos. Efectivamente, el Gran Hotel está cerrado, también el Diamar está cerrado. El Lancelot sí está abierto. El Lancelot sí está abierto y también el Miramar, que fue el primero en abril. Sí, bueno, un poco por lo menos también de, para el que venga para trabajar, al menos que tenga un sitio donde alojarse. Efectivamente, porque el perfil de, digamos, de clientes es diferente al turista vacacional y entonces, pues sí es verdad que le pueden dar un servicio a esta gente. Bueno, pasamos ya más a comercio y lo digo porque tenía pensada la pregunta en la cerla con menos, o sea, si la cosa está complicada, pero menos cruceros, o sea, si no hay turistas de cruceros, menos comercio. ¿Se nota, en qué sentido le influye al comercio que no vengan los cruceros? Pues mucho, o sea, estamos hablando de medio millón de personas que nos llegaban en una concentración de seis meses o cinco meses. Es una barbaridad para algo que no esperábamos, ¿no? Y que esta gente no venga, evidentemente lo nota mucho el comercio y lo notan mucho las empresas de servicio y lo nota también la hostelería, ¿no? O sea, entonces, pues es un auténtico drama. A todo esto, pues la incertidumbre para el consumidor, digamos, local, como lo estamos viendo en estas últimas semanas, pues era un cóctel, la verdad, que bastante complicado para los motores económicos del municipio, como es el turismo y como es la propia hostelería y el comercio, claro. Te iba a preguntar eso, comercio, ¿se constata, no sé si hay datos de cierres de comercio? Bueno, no los tenemos. Estamos ahora mismo con una empresa precisamente haciendo ese control para no quedarnos como se solía hacer hasta hace muy poco en esta área tan importante que es comercio para Arrecife, que solo se concentraba en los comercios del centro de la ciudad. Estamos haciendo un trabajo para saber exactamente cuál ha sido el impacto y cuántos quedan abiertos en los 17 barrios de Arrecife. Yo me imagino que estos datos, esta información, la puede tener dentro de 20 días aproximadamente. Pero sí parece, ¿no? Se respira, por ejemplo, bueno, la avenida, Canalejas, ya incluso partes de la calle Real, ya se empieza a ver mucho local cerrado. Sí, que ya venía mal de la anterior legislatura y efectivamente esto ha sido un mazazo para todo el mundo. No solo han cerrado ellos. También es cierto que hay que aplaudir la iniciativa que han tenido algunos de adaptarse a las nuevas tendencias de consumo, como pueden ser las plataformas digitales. Nosotros, como bien sabes, a comienzos de esta crisis ofrecimos un portal que se llama Arrecife Online, pues para todos aquellos comercios que quisieran vender sus productos a través de las nuevas tecnologías, pues lo hicieran a través de esta plataforma. Sí, sí, bueno, a la gente le cuesta. Creo que hay que dar un paso más para ese cambio de mentalidad. Nosotros hemos preparado una plataforma, la tienen a su disposición. De hecho, ha sido referente en alguna diputación del norte de la península, porque además es un trabajo que está bien hecho. Pero claro, si luego el interesado no arriesga al menos a probarla, pues es mucho más complicado de que pueda funcionar. La verdad que sí. Vamos a ir también modificando un poco, porque la hostelería también eres del área. ¿Te sorprendió el otro día las colas? Vi que pusiste algo en Facebook, las colas de la rústica, ¿no? Sí, efectivamente. Yo lo he analizado como algo positivo. O sea, que con la que está cayendo que alguien se arriesgue, abrir un negocio me parece que, vamos, además, pasé por allí, felicité a la propiedad, porque ahora la tendencia, agresivamente, es cerrar, ¿no? E ir a ERTE. Lo que pasa es que, claro, aquellas colas que fueron muy llamativas, se utilizaron en las redes sociales, pues precisamente porque llamaba la atención, ¿no? Y luego se convirtió en un vídeo viral y fue noticia en los medios. Yo no me quedaría con eso, con lo de las colas, porque colas siempre han habido para presentar currículum y para hacer entrevistas de trabajo, cuando ha abierto una gran superficie, sea Mercadona, Hiperdino, Lidl, la que sea. Sí, pero eran relativamente pocos puestos de trabajo. Sí, bueno, eran 12 puestos de trabajo, me dijo el gerente, y claro, creo que el error fue hacerlo en primera línea, ¿verdad? Y porque cuando se hacen este tipo de entrevistas con empresas grandes o la contratación es mayor, se utilizan naves industriales donde nadie ve absolutamente nada, ¿verdad? El impacto no es tan directo como se pudo ver. Claro, todo esto... No, y con las separaciones del COVID hace que la cola sea más clara. Efectivamente, sí, y no es malo, no es negativa esa cola. O sea que, claro, la circunstancia, la situación por la que estamos viviendo ahora, pues, impulsa que fuera un vídeo que lo vieron muchísima gente y se analizaron, pues, entre ellos en este medio de comunicación, claro. Sí, sí, ¿no? Bueno, creo que fue la noticia más vista de la semana, de hecho. Porque tenía el calado, por un lado, como dices tú, el calado de que la gente está mal, de que quiere empleo, y por otro lado, el lado positivo, como dices tú, aventureros, ¿no?, que ojalá les vaya bien. Meto la hostelería, porque también me decías antes, dice, como falle el charco, como ya falle el charco, porque constatas que se está... Es lo que me estoy temiendo. Sí, nosotros, la verdad que para la hostelería en Arrecife, esta pandemia, esta crisis no fue tan negativa, me explico. Nosotros tenemos competidores, como Costa Teguise, como es Puerto del Carmen, como es Playa Onda, y al no existir actividad en esos lugares, porque son prácticamente turísticos, la gente venía a Arrecife. Venía a Arrecife y, vamos, de hecho, hasta hace muy poco, era difícil encontrar mesa libre en cualquier terraza del centro de la ciudad o incluso dentro de lo que es la zona de la marina, el charco. Claro, me estoy dando cuenta y estamos observando de que el miedo que hay generalizado en la sociedad hace que incluso la gente se lo piense más de una vez para decidir ir a tomar un café, una Coca-Cola o comer una pizza, por poner un ejemplo. Y esto lo estamos notando en estas dos últimas semanas en el charco de San Ginés. Y he hablado con los propietarios de estos establecimientos y algunos incluso barajan la posibilidad de poder cerrar hasta el próximo año. Un cierre temporal. Y mira que han funcionado, porque el charco ha funcionado estupendamente. Malas noticias, la verdad. Bueno, seguimos avanzando dentro de tus áreas. Una era de, aquí es medio comercio, mercadillo. En este caso, bueno, la que se lió porque la gente a la que quería era el mercadillo de Arrecife, que estaba funcionando bien, sobre todo una vez ya con las medidas del protocolo. Esas tú has dicho, ya lo has explicado, que las restricciones ustedes se vieron casi obligados. ¿Ha respondido bien la gente a esta nueva reapertura? Mucho, mucho, sí. De hecho, el primer día después de la nueva apertura, pues yo creo que ha sido el que más numeroso público ha pasado por allí en una mañana, ¿no? La verdad que sí. Sobre todo ocurre esto porque hay un público ya fiel, ¿no? Hay mucha gente, sobre todo local de Arrecife, que ya tiene a su puesto de referencia y compra el pan o compra la fruta y la verdura ahí, ¿no? Apuesta por el kilómetro cero. Y sobre todo ahí hay una excelente relación entre el mercadillero y, en este caso, el productor y el consumidor. Fue un mazazo para nosotros y sobre todo, bueno, para ellos principalmente. Son gente que ya tienen marcados sus rutas de trabajo, tienen tres o cuatro mercadillos durante toda la semana y, claro, al cerrarle la única posibilidad que tienen para ganarse la vida es muy doloroso. Pero también para nosotros, es lo que le explicaba yo a ellos, para nosotros ese mercadillo es la joya de la corona y, es más, lo hemos estado mimando para que tuviera personalidad propia a través del propio sello de calidad que hemos puesto de Arrecife gastronómica, ¿no? En el sentido de que queremos potenciarlo muchísimo más y, pese a que Arrecife no tiene ni un metro cuadrado, ni una sola hectárea de sector primario, a nosotros nos interesa mucho de que ese mercado funcione. ¿Por qué? Principalmente porque, bueno, estamos poniendo en valor el producto de la tierra, el producto de Lanzarote. Y, segundo, porque con su presencia el mercadillo consigue dinamizar, de alguna forma u otra, pues a las cafeterías, restaurantes, comercios de aquel lado. La economía circular, que le llaman ahora. Armando, la pregunta es, porque también, vale, ya ahora estamos en esta situación, pero si vuelve a haber, lo que la gente criticaba era que si vuelve a haber una situación de más restrictivo, que eso se mantenga como en un estatus propio, como en un supermercado que desde, además, incluso mejor que está al aire libre. ¿Se está guardando las espaldas para que si hubiera unas medidas restrictivas no volviera a cerrarlo? Hombre, nosotros damos todas las garantías, además, las dimos desde el primer momento y cuando tuvimos aquella complicación de que no nos dejaron celebrar el mercadillo en la Plaza Las Palmas, lo trasladamos a la recoba. Hicimos un esfuerzo económico importante porque creíamos que lo necesitaba la gente de Recife y, sobre todo, el agricultor de Lanzarote. No entendimos nunca por qué se decidió cerrar el mercado. La verdad que fue algo que se hizo de forma generalizada, perjudicando a los que son, digamos, menos escandalosos a la hora de montar algo como es la gente, como es el campesino de aquí, el hombre que trabaja la tierra, el hombre y la mujer que trabaja la tierra. Pero bueno, eso ya está solventado y lo que deseamos es que no vuelva a suceder. Ante la sospecha de que el país o el Estado pueda sufrir un toque de queda con un nuevo estado de alarma, por lo que tengo entendido, por lo que tengo entendido es que van a ser selectivos en el sentido de las restricciones. Entonces, aquel lugar que tenga unos índices de contagio más o menos correctos, o sea, no muy altos, pues me imagino que se les va a respetar. Bueno, esperemos que así sea. Antes de pasar ya al último bloque, las últimas preguntas de un poco más de carga política, lo has dicho tú, la Recife gastronómica, aquello que tú también querías impulsar, eso de centro de la Malvasía o algo así. No sé si todo parado por el COVID. Todo parado, además me da mucha pena, pero bueno, lo vamos a recuperar este año, porque aquello era un buen proyecto, además era convertir a Recife en capital mundial de la Malvasía. Pero ¿qué ocurre? Andrés, que muchos de los ponentes venían de California, de Sudáfrica, o sea, venía gente con un cierto peso a nivel mundial. Entonces, al cerrarse las conexiones aéreas, pues prácticamente no podíamos hacer absolutamente nada. Entonces, puedes esperar a que esto se resuelva, que podamos tener un buen 2021 e intentar buscar esos proyectos, como también la fiesta de la cebolla, que lo íbamos a celebrar en este muelle de la cebolla, que tradicionalmente ha sido muy importante para este cultivo. En fin, y otra serie de actividades y acciones que tenemos preparadas. Vale, vamos ya con tema de política. Bueno, el otro día estuve aquí de tu compañera, bueno, compañera también de ayuntamiento y por menos de alianza electoral, no sé si es el término correcto. Elisa Merino, Eli Merino, y ella vino, yo le decía, digo, vine, yo creo que ustedes que somos y Nueva Canaria es casi agua y aceite, que va por separado, me dijo que no, me dijo que ella era casi tu segunda esposa, decía. Sí, bueno, vamos a ver, yo con Eli tengo una, primero una excelente concejal, o sea, trabajadora al máximo, una persona súper competente. Y tenemos una maravillosa relación, yo creo que los concejales, que mejor tengo relación de otro grupo de gobierno, que me llevo con todo muy bien, con ella, además, porque estamos dentro del grupo mixto y porque debatimos cosas dentro del mismo grupo, pues, para el interés general. Pero sí es cierto que no hay ningún tipo de relación con Somos Lanzarote. O sea, nosotros fuimos de aquella forma una alianza casi impuesta por la nacional de mi partido, el resultado fue el que fue, donde tuvimos la posibilidad de que tanto Eli Merino como yo, pues, fuéramos los únicos cargos públicos electos, efectivamente, en Arrecife, y ahora lo que estamos haciendo es un gran trabajo entre ambos. Pero no hay ningún tipo de relación, es más, estamos trabajando en la posibilidad de hacer un comunicado, sobre todo para evitar malos entendidos, porque aún hay medios de comunicación, y lo entiendo perfectamente, que cuando sacamos una nota de prensa, pues, nos vinculan, Somos Lanzarote, Nueva Canaria, Nueva Canaria, Somos Lanzarote, y no es así, no hay ningún tipo de relación. Yo no he vuelto a ver a la dirección de esta organización política, desconozco si sigue teniendo funcionamiento o no a nivel interno, y entonces, pues, eso. Sí, era un poco la pregunta que iba por ahí, ella quizá quiso no decir, pero yo creo que era una evidencia lo que tú estás diciendo. Sí, bueno, de hecho, después lo hablé con ella, pero no tiene absolutamente nada que ver la relación que tengo con Eli, que la defiendo en todos los sentidos, y además hablamos muy bien, además Eli es el ejemplo de una política, además que es nueva, igual que yo, la experiencia que tenemos nosotros en el ayuntamiento es de un año y tres meses, y bueno, no tiene nada que ver con la relación que tengo con ella, que es fantástica, a la relación que tuve y que tengo con Somos Lanzarote. La que tuve fue horrible, y la que tengo ahora mismo no existe. Claro, más o menos eso era lo que yo le quería preguntar el otro día, pero ya me lo has respondido tú. Terminamos ya, hay algunos que dicen que te están situando como alcalde, que podría haber una moción de sincesura, y que Armando Santana podría ser el alcalde de Arrecife. Bueno, nada, todo esto ocurre porque preparando los actos para la celebración del 22 de octubre, mañana es el día de la bandera nacional canaria, me senté con Echede y Eugenio, y nada, me comentó en ese café, tenía 11 concejales para que yo fuera... ¿Contando con los nueve suyos? Y los tres de Podemos, en ningún caso he hablado con nadie de Podemos, y en ningún caso tampoco he hablado con nadie más de Coalición Canaria. Esto fue una conversación que tuvimos entre el portavoz de Coalición Canaria y yo, y nada, me lo tomé prácticamente a risa. Además, no le presté ninguna atención porque incluso tuve ejecutiva ese día con mi propio partido, no comenté absolutamente nada y nadie supo nada. A mí lo que realmente luego me sorprendió es que a partir de los 10 minutos de esa conversación que tuvimos, ya le digo ya que íbamos a hablar de otra cosa, bueno, empezó a llamar mucha gente, sobre todo vinculada a Coalición Canaria, me llamó algún periodista para decirme eso, y mentía totalmente. Hasta que pasaron unos nueve o diez días, ya era comentario en las tertulias radiofónicas, y me sentí engañado, sobre todo, y vi poca seriedad por parte de alguien que representa a ocho concejales en el ayuntamiento y a más de cinco mil votos en Arrecife, ¿no? Ya, pero Armando, también hay mucha gente que dice, pero eso yo creo que es más Armando el que lo está lanzando, porque ante Astria, ante un pacto, se revaloriza. Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va, no es así, no es así. Es más, al noveno día creo que fue, pues ante la pregunta de un periodista, evidentemente ya lo dije y a partir de ahí salió la noticia, si no, no hubiera dicho eso. ¿Está fuerte el grupo de gobierno? Sí, 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 totalmente, totalmente. Vamos, yo estoy convencido de que el grupo de gobierno va a durar toda la legislatura, ¿no? Pese a ser ideologías totalmente diferenciadas entre la izquierda estatal y la derecha estatal, un partido de corte insularista y un partido nacionalista como es el mío, pues la relación es bastante potente, es muy buena. Creemos en el liderazgo de Astrid Pérez, creo, vamos, estoy convencidísimo que lo está haciendo bastante bien, pese a las condiciones adversas que estamos viviendo todos, y estoy convencido de que no va a haber ningún problema de aquí hasta el 2023. Para el final del mandato. En 30 segundos, ya no hemos ido de tiempo, el día de la bandera canaria. Sí, por primera vez creo que vamos a celebrar conjuntamente con Coalición Canaria y Nueva Canaria, pues los actos conmemorativos del aniversario de la bandera nacional canaria, 22 de octubre. Entonces, eso también demuestra la intención que tiene este, quien habla, pues el poder llegar a acuerdos con Coalición Canaria. Creo que ha sido más o menos mi camino en este año y medio, olvidar los conflictos que tuvimos en el pasado, intentar generar puentes, pues para que la reunificación del nacionalismo sea una realidad y no se utilice única y exclusivamente cuando quedan tres meses para unas elecciones. Sí, yo creo que eso es lo que la gente quiere realmente, algo más serio, ¿no? Que haya una unión total. Armando, ha sido un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Las palabras de Armando Santana, en este caso hablaba como miembro importante de Nueva Canaria aquí en Lanzarote y también de ese día de la bandera canaria que será mañana, 22 de octubre. Pero sobre todo hablaba de sus dos áreas, de las que se va a desconsejar en el Ayuntamiento de Arrecife, turismo y comercio. La situación, él es, bueno, pues es realista, la situación está muy complicada en ambos sentidos. En lo turístico, en los cruceros se va a intentar, pero él ya cree que la temporada de invierno, la fuerte de los cruceros en Canarias está perdida. Dice que a ver si para el verano ya se empieza a reactivar un poco. Y por otro lado, el comercio también se está, dice que se está, una especie de auditando, ¿no? Se está, se quiere conocer el alcance de esta crisis también en el número de cierres de comercios que es evidente que también no lo está pasando bien. Dice que al menos la hostelería hasta ahora ha mantenido un poco el tipo, pero también hay señales de que la cosa no vaya muy bien. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde. Pasen una feliz tarde. Pasen una feliz tarde.